y se me hace difícil partir del día después puede ser como a las 6 de la tarde otra porque voy como haciendo cosas y me encuentro que estoy sola y ya la última es la noche cuando me meto a la cama y veo que la cama es un estadio porque el caballo era enorme entonces veo que la cama es enorme y por allá siento que está la otra punta y ahí lloro y como quedo cansada no tengo que tomar patillas por mil ni antes de haber crecido y duermo feliz entonces ella retoma la estupidez y me dice no, me dice lo que pasa es que tú no puedes seguir llorando así porque si tú lloras así el alma de él no puede ascender entonces yo la quedo mirando y digo que me está jodiendo a ver, yo te voy a explicar como funcionan los cuerpos a lo mejor yo he tenido poco pero yo he tenido mucho, mira, yo te voy a explicar yo he tenido 58 soy chica entonces tengo poco estanque para la tristeza me rebalso rápido por lo tanto no es mucho lo que tengo acumular para que me den ganas llorar porque me pasa rápido algunos días me levanto otros días no me levanto porque no tengo ganas algunos días me arreglo otros días no me arreglo porque no tengo ganas tengo así la viste cuenta que tengo que pagar pero no me da ni la energía ni la plata para ir a pagarla me siento una sobreviviente de esta historia para que tú además me ventas a ser a mí responsable del estado del alma de él o sea lo que tú me estas diciendo es que si yo lloro él baja y si yo lloro sube o sea al otro lado tiene que haber un puto sistema que se encargue de que las almas suban o bajen dependiendo como se portaron este lado y este caballero era bueno, bueno, bueno por lo tanto estar arriba, arriba, arriba no necesita de mis lágrimas para ver si sube o baja que ahí ella como no dio porque no aguantaba esta cosa que yo te... me dice la segunda pues son tres las clásicas la segunda es no lo estás dejando descansar entonces yo decía a ver paremos un poquito porque aquí la cansazo de yo el caballero no tiene nada que hacer y según mis creencias él me ve porque yo ni caballero por lo tanto él se esté bien tendrá que estar dando cuenta que la que se quedó sola viuda con deudas cansada fui yo por lo tanto me tiene que ayudar él a mí no yo a él él me tiene que ayudar para que esto se me haga más fácil y una que se usa mucho en los bolillos en mi canal hay más como le dicen a él no le gustaba ver este triste yo digo pero obvio pero cuando estaba conmigo si ahora que no está conmigo la noche al lado tendrá que entender de que lloro ocho menos y que lloro tres veces viejas yo de verdad porque le estoy contando tres de las frases de mierda pero ustedes deben saberse muchas más más he escuchado gente que lo asumo por ignorancia porque si no no lo podría entender porque si no tendría que ser perverso que le dicen estas frases de mierda a papás y mamás que han perdido hijos que les van a faltar días de la vida para caminar con el dolor que tienen para más encima nosotros por incompetencia nuestra frente al llanto de ellos por yo no saber qué hacer si tú lloras te hago sentir culpable entonces el mamá o ese papá mientras esté en la ducha en Tumbuctú o donde sea se muere de la angustia cada vez que llora porque siente que está alterando el alma del hijo esa gente tendría que irse a vivir a la mierda y quedarse a vivir allá no tienen para qué volver no son necesarios porque no tienen ni idea del daño que causan es tan brutal la prohibición que tiene llorar que estas frases de mierda se diseñan para que a uno le quede claro que uno va a dejar de llorar por la buena o va a dejar de llorar por la mala el tema es que llorar no se puede ni siquiera se puede cuando uno está contento y se emociona a mí me pasó el año pasado que mis dos hijos mi hijo y mi hija yo tengo un hijo 27 y yo una mujer de 24 se licenciaron de la facultad de la universidad los dos la misma semana yo lloré la semana entera porque los volví a parir volví a imaginarme que los llevaba al jardín infantil volví a imaginarme que los llevaba al colegio reviví la separación con el papá volví yo le entregue la semana completa y el viernes que le entregaba el certificado a mi hija yo iba para mi casa en el auto y yo no se que estado de estupidez mental estaba porque tengo que haber estado en un estado emocional importante estupidez que lloraba digo voy a llamar a mi mamá yo no se en que minuto de especialidad estaba porque la llamo y le digo yo lloraba mamá se licenciaron se veían tan lindo que están tan grandes y mi mamá empieza y para que estas llorando pero sientas una ocasión de felicidad tu hija te ha costado 28 años llegar aquí no puedes seguir llorando anda a tu casa anda a tu casa tomar una coca de champán con tus hijos y pásalo bien pero como a seguir llorando estoy llorando no no me lo he vacado sola 26 años dejame llorar una tarde y después yo empiezo a escuchar que mi mamá empieza a reír mientras me escuchaba ríese 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 pero este día viene tampoco se puede de hecho me lo puedo contar que así como les conté que a los 4 años está prohibido reírse relajada el ataque risa más o menos en promedio de los 4 años ya no se puede hacer más con el llanto me costó un mundo encontrar un tope porque si los papás y las mamás son aprehensivos es casi desde el momento del nacimiento pero entre ida y vuelta en la investigación al final llegamos al acuerdo de que lo íbamos a definir a un año y medio un año y medio niñito o niñita que ya está caminando y se cae se hace mierda a la rodilla le duele y empieza a llorar bueno no pasan ni 4 segundos en el estudio para que todos los adultos que rodean a esta criatura empiezan no llore mi amor ya no llore pero si no fue tanto lo que le pasó para que exagera a ver le soplo a ver sana sana ya con mi amor mire si usted deja de llorar vamos a ir a comer pizza ¿quién es pizza? ya pero los valientes no lloran con mi amor y usted es valiente siento que es valiente ¿ustedes me pueden explicar por qué mierda esa criatura no puede llorar hasta que se le pase el dolor de la pierna? si desde el año y medio no podemos llorar nunca más y desde los 4 años no podemos tener más ataques de risa ustedes explíjense cualquier patología la que quieran porque las dos emociones más importantes están prohibidas no se puede bajo ninguna circunstancia y en esto en el tema de acto los que más le embarran con todo el amor del mundo se los digo son los hombres porque como los hombres se angustian cuando ven llorar a su pareja ellos tienen dos niveles de respuesta una que es primitiva 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 que es regañarnos y nos retan y empiezan ¿para qué estás llorando? estabas tan bien la semana pasada ¿para qué te pasó? tú sabes perfectamente cómo solucionar este problema gorda ¿por qué no te limpias el alma? llorar no te sirve de nada ya pues hay que ponerle optimismo a tu historia así no sirve con semejante reto cualquiera deja ayudar ahora hay un segundo nivel que es un poquitito más evolucionado que es que la estructura masculina por obsesión y por naturaleza cada vez que se le presenta un problema al frente necesita encontrarle una solución lo más rápido que pueda entonces yo estoy llorando en mi casa y lloro y llega él y me dice ¿segurda? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? es que discutí con mi mamá y fue horroroso pero dijimos una cantidad de cosas horribles ella tenía que ha quedado peor que yo pero a mí me hace tan mal discutir con mi mamá él tiene dos objetivos conmigo el primero es que yo deje de llorar a la brevedad y el segundo es solucionar mi problema con mi mamá entonces nosotros en la investigación encontramos la frase que es la que dice mayoritariamente al hombre de hecho le llamamos la respuesta estándar masculina que es decirme mi amor gorra tesoro lo que tenga nada mi amor tú sabes cómo es tu mamá acabó mi pena porque yo ahora tengo que echar a defender a mi mamá porque es mi mamá y a mí mi mamá me podrá cagar la vida pero a mí no me la toca nadie por lo tanto toda la pena que era la tristeza que era súper fácil de contener y que la curva fuera completa y me dijera porque no se acuesta y yo le llevo algo rico para la cama o que me trajera un vasito con jugo o que me hiciera cariñito en el pelo sin decirme nada ahora hay una tremenda discusión en mi familia a la que se incorporan mis hijos y todo el mundo opina lo imbécil que yo soy de cómo enganché con mi mamá sabiendo cómo es y mi tristeza se fue a la mierda se la tuve que transformar en rabia si no tenía otra opción ahora yo logré el caballero logró el objetivo por supuesto porque yo dejé de llorar por lo tanto está tiqueado el tema porque funciona el tema es que llorar no se puede por eso que nunca tocamos temas que tendríamos que tocar como el tema de la muerte por ejemplo porque no es vamos a traer malas noticias a la República Dominicana digamos pero todos los que estamos aquí nos vamos a morir si alguien no sabía yo le pido mil disculpas porque a lo mejor le cagué el fin de semana y no habrán intención entonces si tenemos la única certeza en la existencia en el momento que nacemos la única cosa que es segura es que nos vamos a morir y esa cosa no se puede hablar ¿y por qué no se puede hablar? porque nos da pena nos ponemos triste y si me pongo triste ¿qué me pasa? me van a llorar y como llorar no se puede entonces no hablamos el tema el abuelo está enfermo tampoco se habla el tema no porque nos vamos a poner todos tristes el abuelo se habla el chiste tampoco se habla el tema entonces todo el mundo haciéndose el pelotudo nadie habla de nada que pueda llevarnos a tomar contacto con la tristeza cuando lo más sano sería hablar hablar de la persona que se fue hablar de la enfermedad del abuelo hablar de cómo queremos que nos despidan el último día de nuestras vidas hablar si somos o no somos donantes de órganos hablar y si eso nos da tristeza pues lloremos y si llora toda la familia llora toda la familia ¿cuál es el problema? generalmente muchos de ustedes tienen que haber vivido la experiencia con algún duelo en sus vidas que cuando uno se pone a llorar en familia en los 5 minutos está de contra cagado en la risa porque uno parte con cosas nostálgicas acordando a la persona que se fue y después empieza a acordarse la divertida entonces uno pasa del llanto a la risa con una naturalidad maravillosa y eso es lo sanador no puede ser posible que las familias digan no, no se va a hablar de la abuela porque el abuelo se va a poner triste entonces mejor no hablemos entonces está toda la familia almorzando con el húculo apretado porque nadie puede hablar de la mamá porque si hablamos de la mamá no va a dar tristeza todo cuando todos tenemos que estar hablando de la mamá y lloramos todos juntos ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? de que lloremos todos juntos y nos abrazamos y con eso además le permitimos que fue una parte de otra investigación pero le permitimos aprender a llorar a los niños ¿cuántas veces dicen los papás y las mamás dicen ay que yo no quiero que me vea mal no mamá está llorando no es alergia pero ya se me va a pasar si mi hijo me tiene que ver desangrada llorando para que a los 5 días me vea sonreír y entienda que las tristezas se pasan la única causa por la que yo prohíbo llorar delante de los niños y que hay que ir a llorar con otra persona no es que no haya que llorar hay que ir a llorar